El Consejo Nacional de Producción ha venido en una estrategia de fortalecimiento del sector agropecuario acompañando al Ministerio de Agricultura y Ganadería y de desarrollo de infraestructura para apoyar a los micro, pequeños y medianos productores tanto de los que están dentro del programa de abastecimiento institucional como los que participan en el modelo de comercialización abierta. Esto lo ha reconocido la Contraloría General de la República donde ha publicado los cambios en los límites de los estratos de inversión de las instituciones donde nos pasa del nivel C o la categoría C a una categoría A. Esto nos llena de orgullo y nos pone en una posición muy importante de apoyo y que refleja el compromiso de la institución y el compromiso del gobierno para apoyar a nuestros productores. la línea de acompañamiento y de inversión de infraestructura para mejorar el apoyo del tema de la producción.